Che loco, va a ser la primera vez que veo en vivo a un cardenal Yo no sabía de la existencia de estos pajaritos, se acaba de ir Allá está, yo no sabía de la existencia de estos pajaritos hasta el mundial de racket Donde han puesto a un cardenal de mascota, ¿dónde está? No lo veo, ahí está De mascota, y he dicho, qué pajarito más lindo Uh, se ha ido, mira sigue ahí, me está espiando, está jugando conmigo Ahí está, a ver, ¿se ve o no se ve? Ahí está, mira, qué belleza de pájaro, Dios mío A ver, ¿dónde está? Uh, ya le he perdido, ahí está, ahí atrás A ver si me bajo, porque aparte el paisaje es espectacular En estos momentos quisiera tener un teleobjetivo, uh, se ha ido, ahí está, mira Quisiera tener un teleobjetivo para grabar pájaros Uh, ahí está, mira, no, no sé dónde está, lo he perdido, hay dos A ver, ¿se ve o no se ve? Ahí está, ahí está el otro Qué chulo, ¿vos sabías que hacen avistaje de aves en otros países? Pero capaz en otros lugares de Bolivia Ahí está, se ha ido, se ha ido Y bueno, aprovecho para mostrarles este paisaje hermoso de Ptolomocita Hacen avistaje de aves, re chulo, te prestan binoculares ¿Sabes qué? Se necesita un teleobjetivo pues para celular, igual hay Algún rato me voy a conseguir Mira, yo sé que muchos dicen, ay, este se hace el chapaco y no conoce No conozco, pues, no conozco y me sorprendo de las cosas que no conozco, hermano Me encanta descubrir cosas, me encanta ser un ignorante en muchas cosas Porque me emociono cada vez que veo algo nuevo, me emociono así horrible Así que nada, gracias, saludos y chao